Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡BARBOYS! ¡Me ha venido a un nuevo el día de 10.io y hoy cambiamos los planes de ti, todo, todo, todo! Y diréis, ¿por qué? Me he metido en mi comunidad de YouTube, que por cierto, para que podáis entrar tenéis que ser suscriptores de este canal y tendréis una pestaña magnífica de la comunidad y pasarán cosas tan magníficas como esta. Amigos, decidme un tanque de 10.io para grabármelo right now. ¡El primero! Maxis027, el que dispara mini tanques. Bien, me había metido antes en 4 teams, pero me estaba dando cuenta que... ¿Me entiendes? Así que vámonos a FFL, porque además, ya probamos un tanque un día, que disparaba mini tanques, pero es que sé que hay otro tanque que dispara mini tanques que dan vueltas. Creo que nos la vamos a jugar. ¡Para, para, para! ¡No me mates! O sea, ¿tiene 1,2 millones? ¿Tiene un pavo 1,2 millones en la lobby en la que estoy? Es lo máximo que he visto yo aquí. Papi, papi, papi chulo, papi, papi, ven a mí, ven a mí. Me parto los ex. Bien, necesitamos... ¡M5 en face! ¡4, 7,4, 7,4, 7,4, 7,4, 7,4, 7! ¡1,1,2,2,2,2! Esa es la build, chavales. Eh, tranquilo. O sea, ahora mismo mi objetivo ha cambiado por completo. Bueno, como siempre, muchísimas gracias a todo el apoyo de los vídeos de 10. Tenéis lista de reproducción en la descripción de este vídeo, hueón. Y te podéis ver todos, uno... Guardia Civil, cuidado. Eh, eh, eh... Yo, yo os aprecio... ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡No! Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Como siempre, amigos, soy uno de los mejores jugadores de 10.io, si no me conocíais. La verdad es que tampoco me da de comer. Bueno, en el fondo sí que me da de comer, oye. Voy a intentar hacer la locura. O sea, va a ser imposible matar al primero. Eso lo sabemos todos, ¿no? A ver, me tengo que hacer la machine gun. Y diréis, ¿por qué? Me lo sé de memoria, tío. Me he aprendido ya este juego de memoria. La sala de Y con la machine gun puedes llegar a este petardo. Y con este petardo, a uno de estos dos. Dirás, ¿qué hace uno de esos dos? Lanzame ni tanques. Unos dan vueltas y otros van rectos. No sé lo que necesito ahora mismo. Lo único que sé es que hay un padre más grande que el Averno, que tiene 1.200.000 puntos. Ese tío lleva jugando aquí... Vale, se me está liando. ¡Ojo, Mike! ¡Ojo, Mike! ¡Ojo, Mike! ¡Que te acabo de...! ¡Oh, Mike! ¡Suelo! Soy 45, no tienes que morir, amigo. ¡No tienes que morir! ¡Aguanta! Aguanta, de verdad. Estoy en el top. O sea, ya... Bueno, a ver, chavales. El tema de matar al padre number one va a estar complicado. Aquí está. 1.200.000 puntos. Bueno, las balas tampoco es que sean gran cosa. Vamos a ver. Me pongo el destroyer. El skimmer. ¡Ulo! ¡Qué bonito! ¡Ulo, qué bonito! Claro. Le puedo hacer un hijo, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que le puedo hacer un hijo. Lo único malo que tiene esto es que no te lanza para atrás. Lanza pequeños bastardos, pero no te lanza para atrás. Bueno, ¿cómo me están poniendo la cara, macho? ¿Cómo me están poniendo la cara? ¿Dónde está el número 1? Es que matarlo tiene que ser una delicia. Delicia. Así vos se me mata. ¡Ahí se utipego! ¡Ahí se utipego! Es la polla ese tanque. 1,3 millones. Está enfermo. Vale, este tanque no nos renta. Este tanque no nos renta. El tan... ¡Cávenez! Hostia, me mata a mí mismo, hijo. ¿What? ¿Cómo puede ser eso real? Estoy flipando, ¿eh? O sea... Nunca me había pasado estar jugando y matar a uno aleatoriamente y que sea póker. ¿Qué coño haces? No me mates. ¡Soy yo! ¡Eh! ¡Me conoce! ¿Podemos ser amiguitos? ¿Creéis que podréis ser amiguitos? Es que claro, como lo acabo de poner en la... De esto de la comunidad. Pasé un montón de peña. Que se acaba de meter a 10 en plan a ser amiguito mío. Está guapo, tío. ¡Hala! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. A palmar el número uno, chavales. Me acaba de poner súper triste, tío. O sea, ¿sabéis lo que era poder matar a ese tío de un millón y pico? ¿Sabéis la tranquilidad que te daría matar a ese maldito petardo? Y lo único que ha pasado es nada. No me han dejado ni hacerme mi tanque. No he llegado ni al 45, creo. Una vaina loca. Uf, uf, ¿cómo lo acabo de poner? Esto de 1800 a ver me lo llevo yo. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Voy a intentar llevarme esto. No sé si me lo llevo yo. Pero soy level 38. Cuidado, ¿eh? Tío, ¿os dais cuenta que solo me vienen a mí las moradas? Dios, qué daño. Estoy muerto. ¡Joder! ¡Solo las moradas a mí! ¡Mira! ¡Está que tranquilo está! ¡Es que siempre, tío! En todos los putos vídeos me vienen a mí las moradas, tío. Al resto, nada. ¿Por qué? ¿Alguien entiende el por qué me vienen a mí las moradas? De verdad os lo digo. Me rayo mucho, tío. Porque estamos ahí todos petando azules. A todo el mundo le veo disparándome a mí. Sin que le vaya a ninguna morada. A ver todas las malditas moradas. Vamos, 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 vamos. ¿Vale? Soy level 45, ¿no? Vale. A ver. Destroyer. Aniquilator. Hola. Vamos a ver qué podemos hacer. ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Qué buena esa! ¡Claro! Si yo ahora sé que tú quieres un disparito de estos frescos, ¡me voy! ¡Vamos! 198.000. ¿Dónde está el primero? ¡Ay, mi P! Esto es la polla, ¿eh? Esto es la polla. Cálmate, huevón. Que estoy empezando a regenerar la vida, tío. Madre mía, el bolón. ¡Con patatas! Vale, somos los cuartos, ¿eh? Mira que no quería probar yo este tanque, tío. Me ha dicho el que lanzaba tanques y ya me venía arriba. ¡Claro! ¡Claro! Ya lo entiendo. Pues nada, vamos a jugar esta partida a súper agresivos. Y vamos a probar el tanque que lanzaba minitanques que daba vueltas, tío. Que lo estábamos probando. De hecho, era esta la build. ¿Qué coño? ¡What the fuck! Vale, vamos a hacernos el tanque que habíamos dicho. A ver. Supongo que me tendré que hacer. Bullet Speed, Bullet Penetration, Bullet Damage y Reload. Y ahora, a partir de aquí, la velocidad de movimiento realmente me da igual. Vamos a tenernos que hacer, recordemos bien. Yo juraría que era... Sí, estábamos al lado. Así que, machingan. ¡Claro! Es que ese tanque, el tanque me había hecho... O sea, mis planes de este vídeo han cambiado completamente. Porque cuando he visto al tío del millón doscientos mil de puntos, he dicho... Mi objetivo ya no es hacer feliz al suscriptor. Lo siento, es hacer feliz a todos matando a ese padre. Pero no ha salido muy bien. Sí. No me lo quites. Que no me lo quita nadie, por favor. Me lo van a quitar. ¡Oh! ¡Guilleputo mío! ¡Ojo, Yami! ¡Ojo, Yami! También podría estar bien. ¡Vamos, Yami! ¡Ojo, 34 niveles! ¡Hostia, cómo ocurre mucho! Eh, bro. Ni de coña, eh. O sea, ni pruebes a acercarte. Esto va por nuestro querido suscriptor. Que nos ha dicho literalmente. Pero, ¿puedes probar este tanque? Y he dicho... Claro, tío. ¿Cómo no? Cuidado. Que no puedes, bro. ¡Que no puedes! Que ya es la quinta vez que vienes a por mí. ¿Dónde está Alejandro? Alejandro. ¡Adiós! No me esperaba yo ese premio ahí de la nada. A ver. O sea, vale que tus bolas sean muy grandes. Pero... ¿Me puedes explicar por qué el otro que me ha lanzado ese petardo de esas características me ha hecho ese destrozo con una bolita de nada? Pregunto, ¿eh? You died. Sí, no. Yo no quiero ir a por ti. Eso sí. Zamo, tu puta madre. Mira cómo se lo explica rápido. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver si lo habrá matado un tal Zamo y lo ha hecho rápido. Dice... A ver, no hay chat, pero yo voy a utilizar esto de chat. Ojo, Alejandro. Ojo, Alejandro. Matemáticas. Matemáticas, Alejandro. Matemáticas, Alejandro. Alejandro, Alejandro. Matemáticas. Matemáticas, Alejandro. Me cago en. Es que no tengo velocidad de disparo. ¿Cómo lo esquiva? Madre mía. Eh, chavales. Aquí no hay persona que te respete. Esto es peor que la guerra. A ver, el problema de ahora es que voy a lanzar muy pocas balas con mucha velocidad de disparo. Claro. Entramos en dudas, ¿no? Y diréis... ¿Qué dudas? Póquer. Yo no tengo ningún tipo de duda, tío. Si no la habría preguntado al maestro al final de la clase. Digo, vale. Tiene su loghing, ¿no? Ojo, acabo de ver algo ahí muy tocado, ¿eh? Lo acabo de ver y tanto. Vamos, vamos. Dale una. Vamos. Qué buena, tío. Qué bien la hemos hecho. Bueno. Encontramos a este señor aquí. Nos da dos niveles. A ver, yo siempre digo que no matéis a los pequeños, pero es que para mí pequeño es esos que tienen 300, 200. Este 700 cuenta como padre. Y con la vida que tiene, cuidado, ¿eh? ¿A quién he matado? No sé a quién he matado, pero me ha dado un nivel y algo. Espero que os hagáis una idea. Dios. Mates. Por favor. Jacob Mat. ¡Ay! Me he volado un suscriptor. Bueno, me he volado ahora mismo a todo el puto mundo, la verdad, porque llevo aquí una racha de kills que ni Joaquín. ¡Madre mía de mi vida! Level 38. Me he volado un suscriptor, pero... ¿Qué intentas? Pues nada. Level 42. 42, 44, me queda nada. Me queda nada. Meto ahí el rafagote y creo que me lo llevo. ¡Hostia! Es que entre todos... ¡Es que entre la morada! ¡Si suprima la del pueblo, tío! Te lo juro, macho. ¡Qué rabia, macho! A ver, Destroyer... El Rocketer. El Rocketer era el de los cañonazos rectos. Esto es una locura. Esto es una locura. Es que... Como te vaya una... Madre mía, el Rocketer. Madre mía, el Rocketer. Mira eso. ¡Uf! Mira. ¡Niou! 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 Está flipando. ¡Va! Me estoy volando a todo el mundo. ¡Adiós! Me lo voló sin querer. ¿Lo habéis visto? Ni siquiera lo veía. Hay que ir lanzando. Aleatoriamente. Hasta que de repente... Una bala de estas. Mira esas mates. Mira esas mates. ¡Oh! Pero, pero, pero. Corta, Alex. Alejandro. Hombre, velocidad de movimiento, la verdad. Es que no vendría ni tan mal. Alejandro se la lleva apuesta al final, eh. Mati. ¡Paa! ¡Headshot! ¿Dónde está el Barbarie? Mira eso. ¡Niou! ¡Pumba! Es que esto, controlarlo, es mucho más complicado, eh. ¡Manuel! Ojo te de una de esas. Ojo te de una de esas, bro. ¡Dios! ¡Le ha peinado! ¡Baa! ¡Reventado! Hace mucho daño, eh. Hace muchísimo daño. No sé dónde está el tío este, pero vamos. Probablemente este... Acaba de matar a alguien. Mira este. Mira este. Mira esa. Mira qué sonrisa. Mira qué mates. Tú mira qué matemáticas. Está huyendo muchísimo. Es que velocidad de movimiento esto es muy triste, eh. Es muy sad. ¡Hacko! ¡Hacko! ¡Baa! Sigo teniendo el R allí. A ver si podemos hacérsela. ¡Oh, me la hace él! También es otra posibilidad. ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué guapo tu tanque, tío! ¡Cómo mola! ¡Vamos a cagarnos en Perry! ¡Venga! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! ¡Tarde a todos! ¿Os imagináis que hubiera matar al del millón doscientos mil? Es que me puedo salir del vídeo ya. Feliz en plan, tío. He conseguido el objetivo. Cuidado, amigo. Ojo. ¿Cómo he matado? ¡Hombre, matar a él! ¡Oh! ¡Matar a él! Iba a decir que va a ser algo genial. Octotonco. Le damos a la C. ¡Vamos! A sumar puntos. El único problema es que el primero da mucho miedo, eh. Es el que me ha matado antes. También te digo eso. Vale. Tranquilo, tranquilo. Seguimos esquivando. Regeneramos la vida y me voy otra vez a por él. ¡Estamos en el top, eh! Somos los quintos. Pero la verdad es que no estaba yendo a por ti. Pero bueno, si tú quieres que yo vaya a por ti, puedo ir. Vale. Lo hemos matado a nosotros. Damos vueltas. Autospin. Vamos a ir a la zona de azules. Vamos a pillar la primera posicional o Perry. Y por lo menos nos vamos de aquí ganando una partida. ¿Has visto lo que hay ahí, verdad? O sea, ¿has visto a Berlin? ¡Ostras! Ya me han adelantado. Vamos. Vamos a una varita. ¡Perfecto! ¡Hay 67.000! Me saca 1.000 puntos solo. Me saca 1.000 puntos solamente. Venga, hay que recortarle. Hay que recortarle. 68.300. ¡Somos los primeros otra vez! Y ahora sí que sí, con gran diferencia. ¡Vamos! Molaría pillar los 100.000, ¿no? Como despedida. Llevamos 74. ¿Qué apurado te ha ido, bro? Esquiva, esquiva, bro. Yo me quedo parado. Esquiva, esquiva. Estoy matando a Peña hasta me parado. Me vuelve. Una vaina loca que me lleve a la loria. Yo no sé cuánta velocidad muy lento llevará ese tío. Opa, figura. La verdad es que es sorprendente cómo se ponen de acuerdo para matar al líder. Sí, sí. Ya te has dado cuenta de que estoy yendo por ti, ¿verdad? ¡Qué pena! Te volé, weón. Te volé, weón. Se me pasa por sinvergüenza. Por venir a por mí. 112.000 puntos. ¡Cámona rápida muerte! Vamos a por los 200. Este tío me mata, ¿eh? Es como el peor tanque del mundo, tío. Ese tanque es como lo peor del mundo. ¡Vamos por nada, chavales! Espero que os haya encantado el vídeo de hoy. Hemos hecho casa a un suscriptor. Hemos visto un tío de un millón y medio de puntos. Y ya está. Hemos ganado la partida. No se puede pedir más. Nos vemos. Recordad suscribiros al canal. Pasaros por la sección de comunidad del canal. Que de vez en cuando mando alguna pregunta. Grabo vídeos que tienen que ver con vosotros. Mil gracias. Déjate un me gusta. Suscríbete. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete!